De mero tierra caliente yo les traigo a este corrido Tierra de grandes valientes y de gallazos muy finos Permítanme que les cuente la historia de un gran amigo Desde muy joven de edad dejó su rancho querido Quería su vida cambiar y mejorar su destino Y así se fue a aventurar a los Estados Unidos Desde abajo comenzó con muchas ganas por cierto Muy pronto sobresalió por su valor y talento Honrado y trabajador y de muy grande cerebro Compagordo así le dicen sus amigos de cariño Viene de buenas raíces, trae sangre de gallo fino Otro más de los hambrices que no le teme al peligro Hola compa Luis, sáquese las bucanas porque nos vamos hasta Atlanta, Georgia Y arriba la familia mis pariente En los Estados Unidos de veras se la ha rifado Junto con su compa el flaco tienen gente trabajando Y por si algo se atraviesa siempre andan bien enfierrados Con las hembras más bonitas él se divierte y la goza Pero su mayor tesoro son sus hijos y su esposa Y por ello está la vida con gusto si así le toca Adiós lindo San Chiqueo y mi huetamo querido Aunque yo me encuentro lejos de mi tierra no me olvido Como extraño esos pueblitos que recorrí cuando niño Adiós lindo San Chiqueo y mi huetamo querido